El amor, ¿eh? Porque hay más historias, digamos, hay otra historia que me encanta porque él dio muchas vueltas, tenía otra relación, iba, venía, después se cortó. Yo me puse triste cuando se cortó esa relación, pero después encarriló con otra. Chicas, les estoy hablando de Okiato y Flor Jazmín. Okiato que era el ex de Florvinia, ¿se acuerdan? Que era una relación muy, muy unida. De seis años, siete años, muy larga. El salto a los medios los pega cuando empieza a mostrarse con Flor en el bailando. Con Florvinia. Pero en ese bailando bailó con Flor Jazmín. Ajá. ¿A él por qué lo citan al bailando? ¿Por qué lo citan? Flor, Flor, Viña. Claro, las dos Flor se llaman, decía Flor Viña, la primera novia, y Flor Jazmín, ahora la segunda novia. Él cuando baila en el bailando, ya tenía programa, ya conducía, él no conducía en el nueve con, no conducía con Flor Jazmín, con Flor Viña. No conducía con Flor Viña, chicos. Me parece que la conducción vino después. Claro, conducían juntos, ¿qué era? ¿Qué programa era? No, me parece que después. No, no, conducía en combate, chicos, en el canal nueve, ahí es donde sale Flor Viña, donde sale Nico Chiatto. No, ellos eran, yo lo que me recuerdo era que eran participantes, Flor Viña en la época de Mica Biciconte. Claro, lo que pasa que, claro, en un momento venían ahí como que los participantes, hasta que en un momento ellos ya quedan como conductores, siendo pareja, y después sigue la pareja fuera de eso, bailando, no sé qué, y ahí cortan con Flor Viña. ¿Se acuerdan? Que fue una cosa muy comentada y parece como que habían quedado muy quebrados los dos, que no es para menos, pero resulta que como... De ella, Flor Viña fue la que quedó, que le había salido una reacción alérgica, la pasó bastante mal, Flor, sí. De todo, de todo. Ella en el medio estuvo con su coach, que era Mati Nap, a él se lo había vinculado con Flor Jazmín, era todo ahí una historia. Claro, claro, claro. Después Flor Viña no filtra que ella sabía que le había sido infiel con Flor Jazmín. Pero eso durante, pero para, ¿eso durante el bailando? No, durante el bailando no. ¿Esa fidelidad fue durante el bailando? Ella durante el bailando suponía que, claro, no. Ella durante el bailando suponía que había pasado algo entre ellos y después cuando efectivamente se confirma la relación ahora, ella dijo, bueno, para mí siempre hubo algo entre ellos dos. Hubo un algo. Después, la cuestión que ahora se comprometieron, Nico, Kiatto, que se quiere casar, se quiere casar con Flor Jazmín, que no, no cualquiera se quiere casar hoy en día. La gente no se quiere casar más. Sin embargo, Nico se quiere casar con Flor y miren el anillo. A ver. Ah, le está dando. ¿Qué dice, Titi? Anillo sorprendido. Y ahora van a ver que subo esto porque ya se lo dio a la prometida. Ah, el anillo lo compró en Tiffany. Tiffany, ¿estaban en el exterior? Ah, ¿estaban juntos afuera? Sí. Ah, bien. Estaban juntos afuera y él se metió en Tiffany a comprarle. ¿Habrá sido sorpresa o ella sabía que le iba a ir a comprar el anillo? Yo creo que habrá sido sorpresa. Chicos, Tiffany... Actualmente ya no tengo esas marcas. Yo porque yo me desprendí de muchas cosas, chicos. No soy apegada. Fuera, vamos a hacerlo plata. Lo hacemos plata. Ta, 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 ta. Ahora, la verdad que a mí me sorprende. Igual el otro día había pasado que supuestamente ya se le habría escapado un like al perfil de su exnovio. ¿Quién es el ex? Fransoni, que es el exnovio de ella, y había parecido como que se le había escapado un like, pero ella después lo sacó, lo borró, pero ella negó que alguna vez le haya metido un like a Fransoni. ¿Cómo se te va el dedo? ¿Viste? Estás viendo y se te va el dedo. ¿Qué haces revisando el perfil de tu ex? A ver, ¿qué dice Tiffany? La comodidad le gana a todo. El resto parte mil. Ay, no entendí. ¿Puede ser otra vez? La comodidad le gana a todo el resto. Parte mil. ¿Qué es para mil? Claro, pero en realidad esta es una historia que habla sobre otra cosa. Lo que te están mostrando ahí es que se le ve el anillo que le regaló. Ah, lo que está diciendo... ¿No le queda grande el anillo? Y no sé, ¿será eso? La comodidad le gana a todo. ¿Será que el anillo le va cómodo? O sea, no entendí, pero la cuestión es que el anillo es divino. ¿Ese es el anillo de Tiffany? Sí. Sí. Ah, mirá, tiene una pie. Permiso, vamos. Vamos a ir y que les quiero mostrar. Este, mirá, tiene, es redondeado y tiene una piedra arriba, o una perla, o una piedra. Debe ser un diamante. Debe tener un diamante. Tiffany no va a tener... ¿Eh? En el Facio. Lo tiene en el dedo del... ¿En qué dedo lo tiene? No, lo tiene en este, en el anular, en el que va el compromiso, ¿no? ¿En qué va? Yo sé tanto que no... No, no. Yo sé tanto que no estoy comprometida. ¿En dónde va? Lo tiene en el Facio. No, no, va en este, pero lo tiene en el Facio. Ah, en el del medio. Lo tiene en el del medio, chicos, pero este es... Son malos acá, porque dicen, el que estaba en oferta le quedaba grande. Dijo, dame la medida que te haya sobrado. El remate. El remate. Escúchame, no, se lo tiene que poner en este dedo porque le va grande, parece. Claro, si le decía que no, se lo devolvía a él y se lo ponía a él. Claro, es que... Si me dice que no le queda grande, me lo quedo yo. ¿Vos podés cambiar un anillo? ¿Vos podés cambiar un anillo en Tiffany? ¿Se hacen devoluciones en Tiffany? No, pero seguramente podés pedir que te lo ajusten a medida. Eso seguro se puede hacer. ¿Capaz? ¿Puede ser? El anillo de compromiso, ¿va en algún dedo o mano en especial? Sí, acá va, en este. No, pero pará, ¿en qué...? Yo sé tanto que no estoy comprometida. ¿Alguien está comprometido acá me puede decir? Me parece que va en el izquierdo o en el derecho. ¿Va en el anular derecho o en el...? ¿Va en el izquierdo? ¿Va en mano izquierda? ¿Va en el anillo del compromiso? No te puedo, porque es la vena que va directo al corazón. Ah, mirá. Mirá vos lo que me vengo a enterar. ¿Alguien tiene anillo acá? No, yo te... A mí mi ex me dio dos anillos de compromiso y nunca me casé. ¿No te los pones? No, los tengo guardados. Claro, bueno, no, está bien. Está bien, hay que usarlo también si querés. Eso del anillo del noviazgo es un curro. ¿Por qué? Dale el descasamiento directamente. No, para ti es el de compromiso y después el descasamiento, la alianza. ¿Vos le diste? ¿Te usás? ¿Vos usás Facu? No, no, todavía no. Es re importante. Yo ya le dije a mi novio. Todavía. Que le necesito un anillo de compromiso más. No, no. Bien, más anillos de compromiso. Bueno, bueno, bueno. Yo ya estoy tan desactualizada con los compromisos que no me comprometo. Yo no me comprometo, pero bueno, todo puede suceder, chicos, en la vida. Podemos hacer casting, todo puede suceder, ¿eh? Estoy tan bien sola, tan bien que ya me cuesta hasta pensarlo. Ah, un Tinder. Podemos hacer un casting. Ayúdenme, chicos. Busquemos. Ayúdenme, por favor. Capaz me estoy perdiendo el amor de mi vida y no me doy cuenta. Y no me doy cuenta. No, a Alfa lo descartamos. Descartado, Alfa. Afuera. Alfa, no, porque Alfa...